Buenas tardes jóvenes. Ok, vamos a iniciar el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que es para el día de hoy? Usted tenía su taller número 5, donde usted iba a practicar y obviamente después que usted practicaba, usted se daba cuenta de sus errores. Bien, ahora el proyecto es este que usted ve aquí, pero sin errores, profesora. ¿Y cómo hago esto sin errores? Fácilmente. Usted va a escribir exactamente este texto. En un nuevo documento, ingresar el texto. ¿Sí? Usted ingresa el texto. ¿Cuál es el texto? ¿Cómo surgieron los primates? Bien, si usted se da cuenta, aquí a esto le falta la tilde, porque cómo es una pregunta y aquí le falta otro signo de interrogación. ¿Sí? ¿Cómo surgieron los primates? Esta fuente es Arial 18, color rojo. ¿Sí? Bien. Y esta fuente que está aquí es Arial 12. Y esta fuente que está aquí, el título de los homínidos, es la fuente número 16, negrita, color verde. ¿Sí? ¿Sí? Entonces todo el documento es Arial 12 puntos. Escúcheme, que no he terminado, hijo mío. Escúcheme primero y después cualquier pregunta me la hace. Primero escúcheme y después con mucho gusto respondo todas sus dudas. Pero escúcheme primero, ¿sí? Repito nuevamente. Este documento que está aquí, usted lo va a copiar en Word. ¿Cómo lo va a copiar? Bien. Usted va a copiar este título con fuente Arial 18, color rojo. Aquí le falta una tilde. Eso es donde usted lo busca en ortografía. Aquí tiene que poner otro signo de interrogación. Fuente Arial 18, color rojo. Siempre les he dicho a ustedes que tenemos que analizar los textos y que tenemos que revisar la ortografía. Como ustedes saben, los signos de puntuación y los signos de preguntas, perdón, son dos. No es uno solo porque no estamos en inglés. Esto es español. Aquí esta parte está en español. Entonces debe llevar los dos signos de interrogación. Seguidamente, este texto que está aquí va entonces en Arial 12. Este subtítulo que está aquí va en fuente Time New Roman 16, negrita, color verde. Esta parte que está aquí, que se llama así, una de las dos familias de monos. Esta que está aquí va de qué tipo de fuente? Arial número 12. Cuando ya usted hizo esta parte, trabajó hasta allí, ya lo deja así. El texto que ya tiene listo, lo le da a copiar y lo pega en otra hoja y entonces hace los cambios que ve aquí. ¿Lo está viendo? Sí, profesora. Sí, profesora. No, profesora. Sí, profesora. Bien. Entonces, cuando ya usted pegó en la siguiente página el documento, usted va a realizar los siguientes puntos. Aplicar estivo cursivo al primer párrafo. ¿Cuál es el primer párrafo, muchachos? El primer párrafo es este. ¿Cuál es la letra cursiva? Usted busca aquí este cursivo. Esto que usted ve aquí es negrito. Ya usted lo sabe porque ya lo hemos practicado. Bien. Seguidamente, modificar el tipo de fuente. Ya el tipo de fuente que tenía en la de arriba nos va a ser en la de abajo. ¿Cuál es? Ahora es Bob Old Stein. ¿Lo ves? Tercero, modificar el tamaño para la fuente para el tercer párrafo. Y lo cambia aquí a 11 puntos. ¿Cuál será mi tercer párrafo? ¿Cuál será mi tercer párrafo? ¿Qué dice aquí? Modificar el tipo de fuente para el tercer párrafo. Siendo, donde dice siendo, vamos a verlo, 11 puntos. Usted le va a poner 11 puntos. Dejar una línea en blanco entre los títulos y los párrafos y entre los párrafos del documento. Y luego guarda el documento así como está aquí. Enviar último párrafo con su título en la próxima hoja del documento. Ingresar en el resumen de datos del documento actual. Guardar nuevamente dicho documento. Esto que está aquí es lo que le acabo de decir. El punto 5, 6, 7 y 8 no lo va a hacer porque ya es lo que le expliqué que lo hace en la segunda página. Ok. Ahora sí, Jaime. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Sí, profe. ¿Cuál es el tercer párrafo? Ahí no me hay dos. No, ves, tienes toda la razón, Jaime. Solamente hay dos párrafos. Bien, entonces vamos a aviar la parte del tercer párrafo. Se me fue el tercer párrafo, chicos. No se los envíe. Entonces, ¿dónde está la opción del tercer párrafo? No lo hace. Es que como pegué la imagen, se me fue la opción del tercer párrafo. Aquí había otro párrafo. Bien, recuerde que tiene que corregir la ortografía. Aquí, ves, poner el signo de interrogación y poner la tilde. Efectivamente, joven, está el tercer párrafo. Repito nuevamente y lo voy a poner con el poquito para que me comprenda mejor. Recuerden que si usted no comprende algo, usted está en todo su derecho de preguntarme. Por eso es que yo les decía que cuando usted practicaba taller 4 y 5, se obviaban algunos errores porque era taller. Pero ya este último es el proyecto, tiene que hacerlo tal cual como se está indicando. Repito nuevamente. Las indicaciones las hace así en el primer texto. Seguidamente, en la siguiente página, va a seguir estas indicaciones. La A, la B, esta C no la va a hacer. ¿Me escuchó? Esta C no la va a hacer porque no hay tercer párrafo. Va a ser A y B, que son las modificaciones. ¿Ok? Y guardamos nuestro documento. Ese sería nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Me expliqué? Porque ya lo demás usted lo había practicado en el taller número 5. O sea que me va a tener que enviar dos páginas. Bien bonita. Ahora bien, si usted a este proyecto le quiere poner marco, lo puede hacer. Lo quiere hacer personalizado. Lo puede hacer bien bonito porque ya usted lo sabe. También, si le quiere hacer una imagen, le quiere adicionar una imagen, perfecto. Recuerden que si usted trabaja creativamente con todo lo que yo les he enseñado, sería mucho mejor para mí, ¿verdad? Ok. Ahora sí, abro preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Yo, profe. Dígame. ¿Hay que hacer dos hojas? Sí, mi amor. ¿Por qué razón? Porque hace la primera hoja con esta indicación que usted ve aquí, mi rey. Esta letra... Y la segunda... Escúchame, escúchame. Esta letra que está aquí va a Arial, fuente Arial, 12 puntos. Este título que está aquí va a fuente Arial, 18 puntos, color rojo. Y aquí le tienes que poner la tilde y aquí le tienes que poner el signo de interrogación porque eso va a corrección de ortografía. ¿Verdad? Que lo hacemos aquí en la pestaña de revisar. ¿Sí? Aquí, esta fuente va a Tiny Roman, 16 puntos, negrita, y estaba en color verde. Y esta que está aquí también va a fuente Arial, 12. Tú le das Control-C y le das Control-V y pasas a la siguiente página. Y en la siguiente página, usted, ¿qué va a hacer? Aplicar estilo cursivo al primer párrafo. Y dice que hay que ir subrayando al segundo. Donde dice com, lo tienes que subrayar. Voy a ver aquí donde dice com. A ver. A donde dice com, todo esto lo tengo que subrayar. Ve, subrayar aquí, aquí y acá. Bien. Sigo, muchachos. Podemos modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo. El segundo párrafo, ¿cuál es? Aquí sí está el segundo párrafo, es este. ¿Qué le modifico? O sea, que la letra que tenía no va a ser la misma. Se la voy a cambiar a cuál fuente. A Bob Allstein. ¿Sí? Esta parte que está aquí no la hago porque no tengo tercer párrafo. Hasta aquí ya termino la segunda parte del proyecto. ¿Sí? Si usted le quiere poner marco, mucho mejor. Si le quiere cambiar el color de fuente, mucho mejor. Recuerde que nosotros ya aprendimos a usar aquí la pestaña de inicio. Negritas aquí. Cursivas aquí. Subrayado es aquí. Tipo de fuente lo buscamos aquí. ¿Sí? El número de fuente aquí. Bien. Voy a decir los estudiantes que me hicieron completo exactamente los talleres que ya no me lo tienen que entregar. Bien. Jimmy Santos está completo. Está completo también Alexander. Está completo también. Esteban Rock está completo. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Me estoy escuchando? Sí, profe. ¿Por qué le digo que están completos? Porque me hicieron el taller perfecto. No tengo nada que corregirles. Entonces, por eso no tiene que volverlo a entregar porque ya lo hizo excelente. Recuerden que los talleres son para practicar. No quiere decir que los que me lo entregaron lo hicieron mal, sino que ya le toca el proyecto. En un proyecto ya uno no se equivoca. Uno tiene bien. Samuel. Repito. Samuel. Jimmy. Samuel. Jimmy. Y Esteban Rock. No me tienen que entregar el proyecto. Los demás sí me tienen que entregar el proyecto. ¿Me escuché? Sí, profesora. No, profesora. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Tienen preguntas? No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, profesora. Gracias.